Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de la colección de vídeos de Self Hosted. Lo primero y principal, ¿qué es esto de Self Hosted? Bueno, si ya eres un visitante habitual de todo lo que hago sobre Self Hosted, pues nada, te puedes saltar unos segundillos en lo que lo cuento. Y si no, pues contarte que, vaya, esto de Self Hosted es, pues, alojar tus propios servicios, tener tu propio Google, tener tu propio YouTube, tener tu propio Spotify, en fin, montártelo tú, todo. Montártelo con servicios open source desarrollados por terceros y que puedes levantar en un VPS, en un servidor virtual, en un ordenador, en una Raspberry, de una manera muy sencilla. Podrás encontrar en este canal muchos más vídeos relativos a cómo puedes poner todo esto funcionando en una Raspberry. Es realmente muy sencillo, muy cómodo y muy práctico. En concreto, en este vídeo que estás viendo actualmente, lo que te voy a mostrar es cómo puedes levantar un servicio para compartir archivos con otras personas o contigo mismo. Se trata de un servicio muy sencillote que te permite, pues, básicamente eso, subir tus vídeos a tu propia nube, tenerlos allí, para que cuando tú los necesites, tenerlos siempre a tu disposición. No solamente esto, sino que además te permite crear enlaces para compartirlos con otras personas. Vaya, todo realmente muy, pero que muy sencillo. Para hacer esto, como te digo, puedes utilizar o bien una Raspberry, o bien un VPS, o bien, etcétera, etcétera. Yo, en particular, y tal y como te lo voy a mostrar en este vídeo, lo hago siempre a través de VPS. Un VPS que tengo levantado una instancia exactamente para esto, para mostrarte esto, pero además tengo otra instancia donde tengo casi 40 servicios funcionando y que me dan funcionamiento a todo esto que estás viendo. Para levantar cualquier servicio, lo que hago siempre es utilizar un proxy inverso. No te asustes, un proxy inverso no es nada más que un portero. Un portero que da acceso a cada una de las puertas que hay en tu finca. Digamos que todo el tráfico va a entrar por una sola entrada, que es el puerto, o es el protocolo HTTPS, que es protocolo seguro, y cuando llega allí, el portero le tiene que decir si va a un servicio como File Browser, que te voy a enseñar ahora, o un servicio similar a Spotify, etcétera, etcétera. Por esto siempre levanto un proxy inverso y es el primer paso que muestro en todos los vídeos. Y es lo que te voy a mostrar ahora mismo. ¿Cómo montas todo esto? Bueno, todo esto se monta siempre con Docker. Y lo monto siempre con Docker porque es realmente sencillo. En tu caso, simplemente tienes que ver los vídeos anteriores que hay sobre Docker, los que puedes encontrar en este canal. Es realmente muy sencillo. Instala Docker. Y una vez instalado Docker, te vas a GitHub, a mi repositorio de GitHub, que he llamado self-hosted, y instalas un proxy inverso, como vamos a hacer ahora, y a continuación File Browser. Así que vamos al tajo. Lo primero, nos vamos al repositorio. Y en el repositorio vamos a elegir como proxy inverso KDI. Hay varios. Bueno, yo he subido aquí varios que son KDI y, por ejemplo, también tienes Traffic. En este caso, para este vídeo voy a elegir KDI. Y simplemente tienes que seguir las instrucciones que pone aquí. La primera, git clone. Por supuesto, tienes que tener git instalado, claro. Git clone. Si me dejo la G, no funciona bien, ¿sabes? Cd self-hosted. Y ahora creamos una red, network, create proxy, docker-compose-app-d, para levantar el contenedor. Bueno, para levantar... Perdón. Es muy importante estar dentro de la carpeta o del directorio KDI. Ahora sí. Docker-compose-app-d, create in KDI, ya lo tenemos creado. Y, por último, docker-compose-logs-f. Este paso te lo puedes saltar, pero simplemente me gusta ejecutarlo para comprobar que todo está funcionando como debería. Bueno, ahora que lo he comprobado, simplemente nos vamos al siguiente elemento que vamos a montar, que es file browser, cd file browser. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a file browser, que es la segunda, casualmente. Y vamos a seguir las instrucciones. Estas dos primeras líneas, evidentemente, no las vamos a saltar, porque ya estamos dentro del directorio file browser. Y ahora vamos a hacer la tercera línea. Control-Alt-V. Y vamos a editar el archivo, bin.env. ¿Por qué? Porque normalmente tu usuario es el número de identificación 1000 y el grupo también es el 1000. En mi caso, mi número de usuario es el 1001. 1001. Y el del grupo también. Y luego hay que editar el FQDN, la URL a la que nos vamos a conectar. En este caso es vida en la red. Así. Así como estás viendo. Pues todo lo ha crejido. ¿Cómo sé cuál es mi número de identificación? Pues simplemente tienes que hacer esto. ID-U. Te dice el del usuario. Y menos G el del grupo. Fácil, ¿no? Ya lo tendrías todo. A ver, LS-LA. Luego hay que hacer estas dos cosas. Bueno, esta ya la hemos hecho porque hemos editado. Ahora es crear el archivo touch.filebrowser.db y crear el directorio srv. Si no los creas, lo que va a hacer es crearlos él por defecto. En el caso de filebrowser.db va a crear un directorio con lo cual no va a poder levantarse. Y en el caso del srv lo va a crear él pero con usuario root. Con lo cual no vas a poder transgenar sobre él. Bueno, ya tenemos todo levantado. Ahora, como hemos elegido caddy, simplemente tenemos que ejecutar esta instrucción que es docker-f docker-compose.yaml menos f docker-compose.caddy, que es el que hemos elegido, .yaml app-d Ahora está descargando filebrowser, todas estas cositas y ya lo ha creado. Ahora si hacemos un docker-compose-logs-f nos dice que algo he hecho mal hoy no hoy no filebrowser volumens filebrowser.db yo creo que está bien, ¿no? filebrowser filbrowser.db vamos a ver otra vez esto no engaña docker-compose-logs-f 2054 y si nos vamos a este, ¿no? no estará, ¿no? hemos dicho que se llama https dos puntos barra barra filebrowser filebrowser vida en la red punto a ver dónde está el error lo he puesto aquí, ¿no? hemos dicho que es touch filebrowser punto db a ver, un momento vamos a ver aquí bim filebrowser punto json database punto db root bim docker-compose punto jamen metro db punto chico puja a ver no 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 sino ah, perdón ya sé lo que pasa lo que pasa es que soy un brevas porque tengo el usuario 1000 bin.env r0 y r0 docker compose app perdón, control c control r, docker compose menos f vale docker compose logs menos f ahora te explico ahora sí ¿qué es lo que sucede? bueno, esta es la cuarta o quinta vez que grabo el mismo vídeo y hasta ahora los he estado grabando todos en otro servidor que tenía ¿qué es lo que sucede? que por alguna extraña circunstancia no he podido terminar de grabar en las otras 4 o 5 veces en el otro servidor porque se quedaba colgado no sé exactamente por qué y todavía no lo he investigado porque lo que me estaba interesando era grabar este vídeo para mostrártelo bueno, total que en ese otro en ese otro servidor mi usuario tiene 1001 y 1001 así que he repetido así que he repetido mecánicamente lo mismo que estaba haciendo en el otro pues lo he repetido aquí pero claro, no me da cuenta que aquí es 1000 no 1001 bueno, ya está total que ahora si vamos a vida en la red ya nos lo está cargando vamos a bajar un poco esto que ya no nos hace falta tanto y vamos a limpiar esto vale el usuario por defecto es admin admin, admin pero no te preocupes porque ahora nos vamos a ir a la configuración a los settings y vamos a cambiar en la gestión de usuario vamos a cambiar este y le vamos a llamar de una manera muy secreta Lorenzo, Lorenzo le vamos a cambiar el idioma a español y vamos a dejar el resto de cosas iguales luego para mi usuario además vamos a hacer otra cosa más y es que en los ajustes del perfil el idioma es español no en los ajustes globales es es el tema que voy a poner que sea el oscuro porque a mi el tema blanco pues como que no me gusta vale pues ya lo tenemos todo que yo recuerde cerramos la sesión recargamos y vamos a introducir Lorenzo Lorenzo voy a quitar esto bueno pues ya estamos dentro además en español lo tenemos todo perfectamente vamos a darle un pequeño repaso a los ajustes del perfil los ajustes del perfil son para cada uno de los usuarios te permite ocultar los archivos ocultos nunca mejor dicho es decir los que empiezan por punto los .files además te permite abrir tanto archivos como directorios con un solo clic yo prefiero siempre el doble clic manías y luego te permite establecer el formato exacto para las fechas yo lo dejo así para la compartición de archivos ahora mismo no hay nada con lo cual no te lo puedo enseñar respecto a los ajustes globales te permite el registro de usuarios yo esto lo tengo deshabilitado porque no quiero que se vaya que ninguno pueda entrar a lo mejor si tú esto lo levantas en una oficina pues sí que te interesa que cualquier usuario pueda acceder al mismo si no lo único que tienes que hacer es que alguien se encargue de hacer la gestión de usuarios luego tiene una serie de reglas que puedes establecer y esto sí que lo hemos visto el tema del tema vaya el tema del tema nunca mejor dicho que lo he pasado a oscuro el nombre de la instancia y la ruta de la carpeta de la marca personalizada esto por ahora bueno lo dejo el idioma por defecto para todos los usuarios voy a poner que es el español y por defecto además te permite establecer una serie de permisos para cada uno de los usuarios puede ser administrador que te deja por ejemplo crear usuarios y luego pues para cualquier otro usuario es crear ficheros y directorios eliminar ficheros y directorios descargar editar en fin todo este tipo de cosas y además te permite seleccionar una serie de comandos y luego por último para administrador de la administración de usuarios que ya hemos visto anteriormente pues además de modificar tu propio usuario puedes crear usuarios nuevos vale vamos a la parte de los archivos nos vamos a mis archivos y lo primero que voy a hacer es crear una carpeta que le voy a poner un nombre compartir le doy a crear y ya estoy ves compartir doble clic y entramos en esta vamos a subir unos archivos vamos a subir archivos que es file imágenes imágenes no descargas esto es y vamos a poner esta dos tres cuatro cinco y seis vale le vamos a abrir y ahora nos las va a cargar es la barra de progreso que te marca que las está cargando y además te muestra fíjate bien una miniatura de cada una de las imágenes ahora podemos elegir otras vistas podemos elegir esta vista que vaya se ve perfectamente una vez hecho esto otra cosa que puedes hacer por ejemplo es compartir vamos a compartir este archivo nos permite establecer un número máximo de duración de la compartición uno y establecer una contraseña ahora voy a poner Lorenzo por ejemplo y le damos a compartir ya está fíjate lo que nos ha creado nos ha creado una nueva cosa que va a durar una hora y con esto lo podemos copiar al portapapeles y ahora si le damos a pegar aquí nos pide la contraseña que era Lorenzo y con esto nos permite descargar el archivo aquí tienes un QR para descargarlo vale fíjate que esto está muy bien por supuesto que también puedes crear algunos donde no haya nada de esto que es uno de tipo permanente esto ahora lo puedes borrar ya tienes un enlace de tipo permanente ahora si nos vamos a hemos dicho ajustes gestión de archivos compartidos aquí lo tienes el archivo que estás compartiendo el tipo de duración por ejemplo en este caso es permanente el usuario que lo comparte que en este caso soy yo y luego por otro lado puedes borrarlo o puedes copiar el este esta era la sección de gestión que nos habíamos saltado anteriormente mis archivos vale vamos a crear otra carpeta que sea por ejemplo artículos documentos o documentos documentos crear y ahora vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar por ejemplo documento punto md que es lo que ves aquí pues básicamente que puedes editar directamente tus documentos a ver si me deja título título 1 este es un ejemplo de documento ves o sea que te permite directamente editar aquí bueno ahora le tendría que dar a editar bueno esto es para renombrar perdón y aquí lo carga perfectamente y utiliza la sintaxis markdown para esto además de esto puedes subir vídeos puedes subir audios y cuando subas vídeos o audios los puedes ver directamente la página web o sea que es sinceramente es espectacular y es así de sencillo no tiene mucho más con todo esto ya tienes una buena herramienta para subir tus archivos compartir tus archivos y que otras personas lo puedan utilizar así que nada ahí se queda si te ha gustado acuérdate de suscribirte al canal eso es importante y si tienes alguna idea sugerencia o quieres que hable sobre cualquier otro servicio simplemente me lo tienes que decir y ya me encargo yo de ponerlo en funcionamiento venga nos vemos y espero que te haya gustado este vídeo hasta luego vamos a ver